Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a bancar a la Celeste, vamos a bancar a Uruguay en este partido se juegan todo el tiempo, se juegan finales en este mundial, es increíble estamos recién en la fase de grupos y son todas finales, increíble en este caso contra Portugal, Portugal de Cristiano Ronaldo un jugador que yo quiero y que admiro un montón realmente, o sea, si bien soy Messi, mesista a full a Cristiano lo banco fuerte, me parece un jugador excepcional y una gran persona también, y se enfrenta a una selección que es la uruguaya, que es una selección muy querida también por mí y por los argentinos, así que es como que está complicado el tema, ¿quién quiero que gane? Quiero que gane Uruguay pero también quiero verlo a Ronaldo, quiero ver algo lindo de Ronaldo quiero verlo a Ronaldo, el tema es que si Ronaldo está encendido va a ser complicado, pero no creo que sea el partido este para Ronaldo, para Cristiano, porque seguramente Uruguay lo va a tener cortito, así que vamos a ver cómo se desarrolla este encuentro vamos con una nueva video, reacción de fútbol bueno, a ver, debido a dificultades técnicas no pude grabar gran parte del primer tiempo pero Uruguay, Uruguay si bien no fue el que controló la pelota el mayor tiempo posible fue el que tuvo posibilidades más claras en este encuentro creo que es el que tiene mejor planteado el partido por lo que va hasta el momento o sea, no vi una intención clara de Portugal vamos por acá, vamos, o sea, no vi un proyecto claro para llegar al gol de Portugal en cambio a Uruguay si lo veo bien, lo veo espionseado, lo veo tranquilo, tampoco desesperado me gusta cómo está jugando Uruguay, me gusta cómo está plantado Uruguay creo que en el segundo tiempo, si sigue así, va a llegar al gol no quiero adelantarme a nada, ¿no? pero a ver, lo veo mejor posicionado a la hora de llegar al gol, está bien Portugal tuvo más tiempo la pelota, sí, ¿eso qué tiene que ver? o sea, para mí que la tuvo más clara hasta el momento es por Uruguay así que vamos a ver qué es lo que pasa en la segunda parte de este tiempo, de este partido insiste ahora, muy buena Bernardo buena Bernardo, se una pausa, Joe Félix, pero no queda en Opsal va a llevar por el primero luncara, arde al arco a Josema, le da al arco, cara eterna luncara, Josema, alguien deja atrás Valverde bien, proba al arco, pajarito en un momento Valverde, mete al centro a la mano de la pelota de Costa insiste ahora, Bruno Fernández no me esperaba que pasara esto no me lo esperaba ni de casualidad estaban así, de repente ya cuando vio que está Cristiano en el alic la pelota para Cristiano, digo bueno y la pelota, los rosa la probabilidad de gol son infinitas la realidad pero no sé cómo la tocó quiero ver la arrepentición no sé cómo la pelota, peinó no sé qué hizo mirá el otro, está ahí tranquilo, caminando ahí está rehabilitado muy rehabilitado hasta el movimiento no la tocó 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 ya me parecía porque yo digo qué movimiento hizo no, tocó qué hijo de puta y se lo dieron 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 y se cae arriba y se ríe porque vio en la pantalla y se lo dieron oh la puta madre la cantidad de goles que le ha metido Cabani así vamos Uruguay vamos Uruguay fuerza vamos 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 Uruguay ay la concentra qué guay como está construyendo la jugada me encanta como está jugando Uruguay loco ahora está jugando está jugando dale Lucho arriba Lucho 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 no se puede creer lo pierde Lucho no se puede creer señores y señores estaba centímetros de largo y la tiró afuera en un empate uruguayo en la reiteración que acabó con Pablo Mirala un centro arco de Arrascaeta todos habilitados retrocede Pepe Bernardo Bruno apuntó Bruno tiene un caño en la puerta de la área no pasa en peligro le queda Bernardo Silva Bernardo al arco pegaba el hombre de Uruguay Leao Palinia que chequeo el cambio que ya tuvimos todos salvo que se ha pasado a quien no esté mostrando le van a borrar la mano que botonazo que es este bar de mierda que botonazo que es el bar de mierda y le van a dar el penal a los portugueses toda la puta madre como él parió así no vale ganar chicos así así me parece que no vale le sacan la mask que le sacan todo no voy a discutir no voy a discutir sobre eso porque las reglas son estas si a ver se la podrían haber llevado si pero no tiene la mano apoyada si 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 se llevó el pito a la boca que hijo de puta que hijo de puta que hijo de rendir puta vamos Rochete vamos Rochete este le pega al medio Rochete este le pega al medio está cagado se lo parás Rochete se lo parás se lo parás se lo parás va Bruno Fernández va Bruno Bruno goooool me hiciste que a Samiria está en el medio por la derecha que me engañó no 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 boludo no la puta madre no 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 bien Rochete que bajo que paja terminada así la concha de la vaca después el parroquidazo por ese lugar tirando una diagonal metió el gol Dios santo che como se le recibió pues Portugal loco terminó el partido no puedo creer que haya ganado por esta diferencia Portugal porque aparte no se merecía ganar a ver si me decían que el partido terminara en empate igual iba a decir que tendría que haber ganado Uruguay porque fue más en la cancha después del último del penal que convirtió Portugal creo que hubo un bajón anímico ya estaba terminando el partido desde Uruguay a donde de repente bueno Portugal parecía que dominaba con esto del otro y llegaba más al arco por estar un poco cerca de meter el tercero el primer gol fue no voy a decir que fue un golazo porque fue un buen gol pero creo que se llevó todo el mérito también Cristiano Ronaldo saltó y hizo la finta de como que iba a cabecear y no ni la tocó la verdad y pum de hecho creo que el gol al principio se lo dieron a Cristiano Ronaldo y después lo cambiaron al verdadero autor del gol que fue el que hizo el convirtió en penal también a Uruguay que le puedo decir loco pusieron huevo pusieron mucho huevo pero faltó falta una falta un cacho que espero que aparezca en el partido de gana y que puedan clasificar y que entren a octavos de corazón de corazón no quiero porque me encanta que estén que estén los equipos americanos loco jugando a la pelota es así ¿entendés? después el partido de Portugal fue muy regular la verdad que tampoco vi no vi nada del otro mundo no vi como guau que partido o sea no me da bronca de haya ganado 2 a 0 boludo como puede ser estoy bronca o sea estoy sacado no he sacado pero estoy como que este bueno nada mañana seguimos con los partidos del mundial el miércoles está Argentina que se juega también el pase a octavos por favor Dios yo no Diego por favor te lo pido y nada todos los que están viendo este video por favor hinchen por Argentina alienten a la selección argentina vamos que podemos vamos que llegamos vamos vamos y bueno nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias.